¿Cómo pintas? ¿Qué lanza? Yo soy el Rune, a.k.a. Enur. Ok, ¿y cuánto tiempo llevas pintando? Aproximadamente unos 15 años, ¿no? ¿Y por qué lo haces? ¿Por qué lo hago? Pues porque principalmente es una forma de expresarme, de expresarme, pues principalmente también explotar mi creatividad. Yo lo veo así, también. Por ese lado. Ok, ¿y qué significa cada pinta que tú haces? Pues cada pinta que yo hago simboliza prácticamente algo nuevo, como un nuevo estilo. Trata de que, por ejemplo, los colores sean llamativos, para que la gente pueda voltear a verlo, ¿no? ¿Tú consideras que esto es arriesgado? Sí, sí es arriesgado. ¿Y por qué te gusta arriesgarte para pintar? Porque me gusta correr el riesgo y porque lo disfruto de principio a fin. ¿En qué factores tú crees que es arriesgado? Pues, por ejemplo, cuando estamos en lugares también así como aquí, que están abandonados, están, como tú puedes ver, las maderas están algo flojas, puedes caerte de la nada o también, no porque esté abandonado, pues no lo cuidan, también un vigilante puede echarte a la policía, cosas así, ¿no? Y más que, pues, no es tan noche como se puede ver. Ok. ¿Y qué es lo que más disfrutas al momento de pintar? Pues, es el sonido del aerosol. Es relajante, muy relajante, la verdad. Y también disfruto como ver el resultado, ¿no? Decir, bueno, lo hice bien y cada que termino un resultado digo, puedo hacerlo mejor y sigo trabajando en ello, ¿no? Para sacarlo mejor en el siguiente intento. ¿Y cuál ha sido alguna de tus inspiraciones al momento de pintar? ¿De mis inspiraciones al momento de pintar? Pues, es mucho ver revistas, meterme a Instagram, ver muchos estilos, para yo de ahí, pues, darme una retroalimentación de todo lo que veo, porque prácticamente todo es muy visual y, pues, así es como yo voy moldeando un estilo, por así decirlo. Muchas gracias, Rune.